Con nosotros seguimos con más noticias. Las fuerzas de seguridad capturaron a un taxista en un sector de la zona 11, a quien se les indica de trata de personas y violación de forma continuada durante las acciones. También fue capturada la tía de una de sus víctimas. En dos allanamientos realizados por fiscales del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil, fue capturado un taxista, presunto responsable de ultrajar y retener por aproximadamente tres meses, a una menor de 17 años. La tía de la víctima, dueña de un comedor ubicado en un sector del guarda zona 11, fue detenida al mismo tiempo, ya que supuestamente se encuentra implicada en el hecho. Son el taxista Jeremías Girón González, de 40 años, y la señora Victoriana Isabel Castañón Jerónimo, ella también tiene esa edad. Esta acción policial se deriva al trabajo de investigación, donde se determina que el taxista, en un momento, viene rapta a una menor de 17 años y se la lleva hacia un sector de la zona 19, específicamente en la colonia La Florida. Se determina que estuvo durante tres meses en un domicilio, en cautiverio. Según las investigaciones, la detenida obligó a la menor a que trabajara en un comedor ubicado en zona 11. Posteriormente, colaboró para que el taxista retuviera y abusara de la víctima desde junio del 2015. Ante esto, la sindicada aseguró no conocer al presunto criminal. Sí, ella se fue, pero yo no, como le digo, no, porque yo no vi a ella con quién se fue. ¿Pero cómo? Pues si la verdad yo miro de lejos, porque no mucho, no conozco dónde vi nada. Yo vi de lejos. Las órdenes de aprehensión fueron emitidas por el juzgado de turno, de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, violencia sexual, explotación y trata de personas. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández.